Mario Ridesousa Pero que después de un año apareció en un ardiente bikini. Resulta que Mario Ridesousa compartió una foto en redes sociales convirtiéndola en tendencia ya que apareció en un bikini color lila donde se puede ver su escultural cuerpo. Con más de 76.000 likes la fotografía de la venezolana deja en claro que tiene un cuerpo impresionante a pesar de haberse convertido en madre Mario Ridesousa, la famosa de inmediato se sometió a una disciplina alimentaria de más de un duro entrenamiento. Cabe mencionar que Mario Ridesousa ha estado alejada de la pantalla chica mexicana, pues decidió cambiarse de televisora para emprender nuevos proyectos además de estar alejada de su ex, Marjotousa eres una hermosura de mujer un saludos linda cuídate, estás muy bien no ha cambiando nada, tienes un hermoso cuerpo. En esta nota. En esta nota.